Buenas tardes a todos. Iniciamos la segunda sesión del Seminario de Teoría Jurídica de Carlos María Fernández. Hoy contamos con la presencia del doctor Nicolás Cordini. Tenemos la presencia también aquí del titular de este seminario, el doctor Daniel Gómez, a quien debió ceder la palabra para que se inicie el seminario. Luego presento al profesor Cordini y escuchamos su exposición. Por razones de orden, voy a mutear luego todos los micrófonos. Cuando termine el profesor Cordini la exposición, pueden levantar la mano a los fines de hacer las preguntas que consideren o comunicarse por el chat. Doctor Gómez, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la gentileza del doctor Cordini y su buena predisposición para estar con nosotros en la continuidad de este seminario que lleva por nombre el doctor Carlos María Fernández, quien fue titular de la Catedral de Filosofía del Derecho, a la que pertenezco y agradezco muy grandemente al doctor Cabac, quien se encargó de contactar al doctor Cordini y organizar todas las cuestiones relacionadas con este seminario. También agradezco la presencia de los alumnos de mi curso de filosofía del derecho, a quienes invité gentilmente para que participen, para que un poco debatan y tomen conocimiento de la complejidad del fenómeno jurídico que abarca en realidad todo el ordenamiento jurídico, sea nacional o internacional. Es un tema que interesa, yo no soy especialista en derecho penal, pero sí conozco la trascendencia que tienen las cuestiones penales en los ordenamientos jurídicos, sobre todo por el carácter punitivo y por las teorías en torno a la pluralidad o uniformidad de los sistemas jurídicos. Pareciera ser que la tendencia va hacia la uniformidad, de modo que por lo que pude leer el trabajo del doctor Cordini, por lo que sin mayores comentarios, nuevamente agradezco su presencia y le dejo la palabra, Hernán, para que haga la presentación de nuestro distinguido profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez. Voy a presentar al profesor Cordini. El doctor Cordini es investigador del CONICET, es, desde luego, abogado, especialista en derecho penal, magíster y doctor en derecho. Ha sido becario postdoctoral del CONICET y en el Max Planck Institute en Friburgo y también ha realizado estadía de investigación en la Universidad de Göttingen y en la Universidad de Estrasburgo. Hoy nos hablará sobre la internacionalización del derecho penal y sus efectos en el derecho interno, los crimes y el derecho penal argentino. Así que agradeciéndote nuevamente su presencia y la aceptación a esta invitación. Con las Cordini tienes la palabra. Bueno, agradezco la invitación. La idea de hoy es hablar justamente de este fenómeno que podemos definir como la internacionalización del derecho penal, esto es, la creación de normas penales, tanto sustantivas como procesales, en virtud de instrumentos de derecho internacional, básicamente convenciones internacionales. Vamos a focalizarnos más bien, porque es el ámbito que yo investigo, en las cuestiones de naturaleza sustantiva, no así instrumentos de tipo procesal que también vemos en estas convenciones. Lo primero que hay que saber es que el fenómeno de la internacionalización no es novedoso, ya a principios del siglo XX comienzan a aparecer convenciones internacionales en las cuales los estados se obligan a introducir en sus legislaciones determinadas figuras delictivas o tipos delictivos, por ejemplo, intentos de tipificación ya a principios del siglo XX en torno a la trata de blancas hoy trata de personas, pero también en cuestiones de derechos penal económicos, vamos a ver que aparecen estas convenciones pero luego, en la etapa de posguerra, lo que vamos a ver es otro fenómeno que es lo que se conoce como la armonización negativa, es la fijación a través de convenciones internacionales de estándares jurídicos comunes básicamente principios políticos criminales que aparecen en convenciones internacionales sea de carácter universal como puede ser el pacto internacional derechos civiles y políticos donde por ejemplo vemos el principio de legalidad o bien la convención americana sobre derechos humanos sin embargo, este fenómeno de la que se conoce como la armonización negativa en particularmente en nuestro sistema jurídico o de base continental o civil law no ha sido, la influencia no ha sido tan fuerte comparativamente como uno puede ver en el common law como ha impactado por ejemplo en el derecho penal de Inglaterra y Gales, el Reino Unido por ejemplo, el principio de legalidad y la necesariedad de la ley escrita como fuente del derecho penal ahí vemos que impacta de manera diferente en los distintos sistemas entonces lo novedoso en nuestro sistema o para nuestro sistema es la proliferación en las últimas décadas del siglo XX primeras décadas del siglo XXI de lo que se conoce como armonización positiva esto es, a través de convenios a tratados internacionales los estados se obligan a introducir en sus respectivas legislaciones determinadas figuras delictivas que son definidas por esas convenciones y estos son lo que comúnmente se llama treated crimes o delitos surgidos de tratados hay que tener en cuenta que dado que estas convenciones internacionales surgen a instancias de organismos internacionales como pueden ser Naciones Unidas, las mayores, yo trabajo mayormente con convenciones de Naciones Unidas estos organismos carecen de capacidad legisperante, es decir, no pueden dictar norma penal y para subsanar ese déficit de legitimidad que tendría una norma penal que fuese directamente operativa en un tratado internacional que fuese directamente operativa lo que hace es, por bien directa, se obliga a los estados a introducir en sus respectivos derechos internos o legislaciones penales, las definiciones contenidas en los tratados entonces, los estados cuando suscriben estas convenciones estoy hablando de básicamente la convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 la convención de Palermo del año 2000 contra la delincuencia organizada transnacional y por otro lado la convención de Mérida que es la convención contra la corrupción del año 2003 básicamente en estas tres convenciones vamos a ver una serie de constantes en las definiciones de los tipos delictivos que impactan en nuestro sistema de imputación jurídico penal básicamente lo que conocemos como la teoría del delito ¿por qué? porque cuando definen los destentos delitos lo hacen con una técnica legislativa que es más propia del sistema del common law y para ser más específico del sistema norteamericano hay que tener en cuenta que si bien las convenciones internacionales surgen del acuerdo entre diversos estados siempre hay trabajos preparatorios que son financiados por estados por organizaciones internacionales como puede ser Naciones Unidas en los cuales en estos trabajos preparatorios la política criminal estadounidense ha tenido una fuerte impronta podemos visualizar cómo la política criminal estadounidense se ha trasladado a estas convenciones internacionales hay una suerte de paralelismo de las definiciones de los delitos en las convenciones internacionales con aquellas existentes en el derecho penal norteamericano o estadounidense entonces encontramos una serie de características como puede ser la multiplicidad de acciones típicas si uno analiza un derecho penal que uno puede llamar clásico nuestro derecho penal clásico los delitos estaban definidos a partir de una o dos acciones típicas piénsense en el homicidio con la acción de matar o en el en el hurto o robo con la acción de apoderarse en cambio cuando vemos las definiciones de estos tratados internacionales aparecen multiplicidad de acciones típicas entonces en una definición pueden en una definición pueden llegar a ver más de cinco hasta siete u ocho acciones típicas para un mismo delito en la trata de personas donde aparece una multiplicidad de acciones típicas como por ejemplo el ofrecimiento el traslado el transporte la acogida todas esas acciones son acciones de trata de persona para la convención y esto esta multiplicidad de acciones típicas a la vez se ve reenforzada con el hecho que la mayoría de las definiciones de estos tratados internacionales lo hacen a partir de figuras de peligro es decir que no identifican un resultado lesivo sino que son lo que en nuestro sistema serían delitos de peligro en su mayoría delitos de peligro abstracto vuelvo al ejemplo de la trata en ningún momento en la definición que aporta el protocolo de Palermo aparece el resultado lesivo de explotar ya sea de manera sexual o laboral a la víctima no es parte del delito de trata más allá que el sentido común y diversos actores por ejemplo los medios de comunicación todos divulgen un concepto de trata asociado a la efectiva explotación de la víctima el delito de trata se consuma básicamente con realizar una de las acciones de trata por ejemplo el mero ofrecimiento con fines de explotación es decir el resultado en vez de aparecer como un elemento del tipo objetivo aparece como un elemento subjetivo distinto al dolo con una finalidad específica lo mismo sucede por ejemplo con el delito de blanqueo de capitales el lavado de activos en Palermo tampoco es decir el conjunto de acciones no tiene que necesariamente acarrear que esos bienes obtengan de manera efectiva apariencia legítima basta con realizar alguna de las acciones de lavado con la intención de que adquieran apariencia legítima entonces no vemos en estos tipos delictivos no vemos el resultado típico como un elemento a eso se le suma que por su naturaleza los treated crimes solo se limitan a definir los delitos pero no aportan a los estados reglas de imputación es decir ni reglas de interpretación ni reglas de imputación todas las cuestiones cómo se interpreta esa norma y qué sistema de atribución de responsabilidad o sistema de imputación jurídico penal que se aplica a ese delito queda a merced de cada uno de los estados que los estados por supuesto operan con distintos sistemas de imputación y así por ejemplo otra de las características que son delitos dolosos por ejemplo todas estas definiciones se los se los define como delitos dolosos básicamente se utiliza la palabra intencionalidad esto tiene que ver con que si uno compara el sistema del common law con nuestro sistema de imputación jurídico penal o la teoría del delito ellos entienden a la intencionalidad con lo con lo que nosotros podríamos considerar un dolo desvalorado es decir que la intencionalidad comprende también el conocimiento de la anticuridicidad entonces por esta diferencia de sistemas se utilizan a veces fórmulas amplias se habla de un término genérico como intencionalidad que conforme a nuestro sistema puede ser dolo y conforme a otro sistema puede lo que ellos denominan como mensrea en el sistema anglosajón que en términos comparativos no podría llegar a asimilarlo al viejo dolo desvalorado es un sistema más bien causal otra de las características es que no solamente se describe en multiplicidad de acciones típicas sino tampoco hay una clara distinción entre autores y partícipes esto es propio del sistema del common law es decir el sistema del common law ha variado en torno a la clasificación entre lo que ellos llaman principales y accesorios pero hoy sobre todo a partir del código penal modelo el código penal federal de los estados unidos todo todo sujeto que interviene en el delito es considerado autor independientemente de el grado de participación y es algo que en nuestro sistema es diferente nosotros que seguimos a la teoría del delito inclusive hay corrientes que llegan a postularlo como esta necesaria distinción entre grados de intervención en el delito o entre autores y partícipes como un dato de corte ontológico que el derecho no podría desconocer sin embargo cuando analizamos los tipos delictivos surgidos de estas convenciones internacionales vemos que implosiona esa distinción porque si utilizamos muchas acciones típicas y a la vez por ejemplo vuelvo al ejemplo de la trata si consideramos la mera acción de ofrecer de oferta por ejemplo de un trabajo con fines y que el autor tenga una finalidad de explotación esa sea sexual o laboral eso ya es considerado tanto trata como aquel sujeto que da acogida a la víctima o le retiene a la víctima con fines de explotación sexual sin embargo si nosotros a esa película que puede ser la trata de personas desde el punto de la efectiva explotación que no necesariamente es un elemento del tipo objetivo uno tendría a pensar que la acción de ofrecimiento tendría que ser menos grave que la acción de dar acogida sin embargo esto no sucede esto es en parte porque en estas definiciones agrupan un montón de acciones típicas donde no se diferencian esos grados de intervención lo mismo pasa también con los delitos asociativos por ejemplo en la convención de Palermo en torno a la participación en un grupo delictivo organizado y luego de definir qué se considera la participación incluye un montón de actividades que son que pueden ser resumidas en aconsejar o colaborar lo que podría ser dentro de nuestro sistema como acciones de instigación o complicidad sin embargo las equipara a la acción del autor y también hay una tendencia en estas convenciones a utilizar venas graves tanto para lo que sería el delito consumado como para la acción de la tentativa inclusive en algunas convenciones no distinguen entre tentativa y consumación esto tiene que ver o a ambas las considera como delitos graves esto tiene que ver con que en el sistema del common law tampoco si bien tienen la categoría de la tentativa es distinto a como nosotros conseguimos la 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 tentativa para el sistema del common law es lo que se considera un delito incipiente o preparatorio es un delito independiente de el delito consumado si bien existen lo que ellos llaman MERS o lo que para nosotros serían las reglas del concurso que si se consuma el delito no se aplica la FEMP o tentativa pero no lo conciben como un intercrimine quiero decir sino que son delitos independientes tanto la conspiración como la tentativa en el sistema angloamericano son delitos independientes entonces ellos tienden o sea eso va a repercutir en última instancia el considerar los delitos independientes como como se los puna o el grado de pena que se apliquen en estos casos teniendo en cuenta que son delitos que por su característica acarrean penas graves es decir se insta a los estados a que si no se establecen escalas penales precisas pero si se insta a los estados a que apliquen penas graves inclusive Palermo define a pena grave como aquella que conlleva cuatro años de prisión o más quizá define lo que se va a considerar pena grave entonces ¿qué sucede? que los estados suscriben estas convenciones ahora pasamos a las perspectivas más de cómo ese derecho internacional pasa a ser derecho interno y genera esa obligación por parte de los estados a introducir en sus legislaciones esos tipos delictivos ahora como los estados llevan a cabo esa actividad varía mucho en función no solamente de el delito de que se trate sino de cuáles son los actores que intervienen en ejercer en esa enforcement o presión para que el estado cumpla con la obligación internacional porque por ejemplo tomando una misma convención con sus protocolos como puede ser Palermo puede ser que de hecho se da que la tipificación por parte del estado en este caso del estado nacional el estado argentino se dé a distintas velocidades y por influencia de distintos actores entonces tomamos por ejemplo la convención de Palermo donde tiene una serie de delitos tanto en su cuerpo como en los protocolos adicionales que son la participación en un grupo delictivo organizado el blanqueo de dinero lo que llamamos lavado de activos el soborno transnacional tiene trata de persona tráfico de migrantes y tráfico de armas y cómo se ha dado que el estado argentino ha cumplimentado con esta obligación internacional se ha dado por influencia de distintos actores porque hay que tener que en cuenta que las convenciones en particular Palermo no prohibió lo que se conoce como un sistema de revisión del tratado es decir que a determinada fecha de entrada en vigencia se pueda evaluar cuál es el grado de cumplimiento por parte de los estados en torno a las obligaciones contra ella entonces quedó la obligación la convención de Palermo como una suerte de conjunto de declaración de buenas intenciones porque no había manera que los estados cumpliesen por más que había un seguimiento por parte de la 1 de la oficina de Naciones Unidas para la droga y el delito pero no había un mecanismo que en el año 2019 se acordó entrar en un sistema de revisión esto ha llegado por ejemplo a que el delito principal que es la participación en un grupo delictivo organizado cuya definición es diferente a nuestro concepto de asociación ilícita todavía Argentina no cumplió en ese delito Argentina ha sido operando con el antiguo 2.10 y 2.10 del Código Penal cuando la Convención Internacional requiere de otros elementos típicos por ejemplo que se trate de un grupo estructurado que tenga finalidad de lucro que tenga por finalidad cometer algunos de los delitos de la Convención o un delito grave circuncriba determinados delitos y sin embargo nosotros seguimos operando con el concepto genérico de asociación ilícita e inclusive se le utiliza a veces de manera indistinta como organización criminal por otro lado cuando pasamos al delito de trata de personas en este caso ¿por qué Argentina cumple en el año 2007 2008 cuando se sanciona el primer tipo delictivo de trata de personas hay que tener en cuenta que antes no quiere decir que las acciones típicas del delito de trata de personas fuesen totalmente atípicas sino que existían otros tipos delictivos por ejemplo conducción fuera de las fronteras o los delitos contra la integridad sexual que inclusive hoy se plantea la concurrencia con ese tipo de delitos o bien la reducción a la servidumbre sin embargo lo que sucedió es que el departamento o el estado de los Estados Unidos asumió el rol de agente de contralor es decir todos los años emitía de hecho emite un informe anual sobre la trata de personas y donde coteja grado de cumplimiento por parte de los estados a distintos estados a las definiciones aportadas por Palermo entonces hace un régimen de clasificación y Argentina había dos años seguido había estado observado por esa cuestión entonces introduce el delito de trata de personas y en este caso lo que hace es básicamente copiar y pegar la definición aportada por Palermo luego se va a modificar en el año 2012 por intervención de otros actores básicamente no estatales lo que se conoce como en la sociología o en la criminología como gestores morales atípicos o atípica moral internemen que son estas organizaciones que velan por la herramienta penal para la defensa de sus intereses básicamente en el caso el caso fue la presión de ONG vinculadas a la trata de personas y desde postura lo que se conoce como el abolicionismo en cuanto a la prostitución en torno a la prostitución entonces eliminaron el consentimiento como alimento del delito cuando se trate de víctimas mayores en cambio si vemos otro delito que aparece en Palermo como es el delito de lavado activos acá vemos la presión no de Naciones Unidas sino de otras organizaciones internacionales que ejercen una 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 presión indirecta pero no por ello menos efectiva en torno a la armonización penal básicamente el GAFI el GAFI con los estándares las recomendaciones del GAFI su recomendación tres es que los estados parte del GAFI tienen que tipificar el delito de lavado activos conforme a las definiciones aportadas por por la convención de Viena del 88 y por Palermo del 2000 entonces Argentina que venía con una idea primero en la idea de estupefacientes de lavado activo solamente vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes después después en el año después la modificación cuando se deroga y como delito precedente se establece cualquier delito se lo consideraba como modalidad agravada de encubrimiento sin embargo ahí hay un serio problema con la con la membresía argentina en este organismo intergubernamental que es el GAFI se planteaba un gran problema que es la imposibilidad de el auto perdón del auto encubrimiento entonces si era una modalidad agravada de encubrimiento no podía haber auto lavado entonces esa fue una de las cuestiones por las cuales se crea este nuevo bien jurídico que es el orden económico y financiero y se introduce la el delito de lavado de activos como un delito autónomo en el 303 del código penal y otro tanto uno puede analizar respecto por ejemplo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas porque si estas convenciones e inclusive el GAFI si bien recomienda la sanción a la persona jurídica en todas estas normativas se dice que puede ser bien por vía penal por vía civil o por vía administrativa no necesariamente penal si eso resulta incompatible con el sistema jurídico en cuestión sin embargo vemos que argentina sanciona una ley o la responsabilidad penal de las personas jurídicas y aquí hay que analizar no basta a veces con analizar solamente las normas en juego sino cuáles son los actores acá se dio un proceso en el cual la argentina quería ingresar a la OCDE donde si exigía la responsabilidad penal de las personas jurídicas entonces uno ve o podemos visualizar como el grado de cumplimiento de estas obligaciones internacionales se da en función de la presión ejercida por distintos actores de la política criminal es decir a veces los estados de hecho ratifican los tratados o escriben los tratados pero después cómo se cumplimenta esa obligación de criminalizar las conductas va a depender de cuáles sean los actores en juego entonces para ir cerrando y dar lugar a las a las preguntas lo que tenemos que preguntarnos hacia dónde va nuestro sistema de imputación sobre todo con la proliferación de estos tipos delictivos que hasta hace una década atrás no hablaba podía hablar de un derecho penal periférico no se concentraba en tanto penalista en el análisis con la dogmática del derecho penal nuclear entonces uno desarrollaba una dogmática para los delitos clásicos como delitos contra la vida contra la propiedad que sucede con estos nuevos tipos de delitos cuál es la capacidad que tiene nuestro sistema de imputación jurídico penal para dar respuestas a estos nuevos tipos penales y por otro lado tener en cuenta que en el cumplimiento de las obligaciones internacionales lo que visualizamos y analizamos la legislación nacional es la poca crítica que hay por parte del legislador nacional a la hora de sancionar estos tipos penales porque si bien existen estas definiciones internacionales luego existen también directrices que son lo que se conoce como soft law que no son obligatorias que dictó la oficina de Naciones Unidas para la duradera del delito donde aclara de qué manera debe ser llevar a cabo esta criminalización donde no necesariamente hay que reproducir la definición internacional basta que en sus elementos esenciales se cumplimente entonces Argentina tranquilamente podría haber definido a la trata de personas a través de la efectiva explotación de la víctima y no copiar en este caso la definición aportada por Palermo como un mero delito de peligro entonces si uno analiza las definiciones internacionales de estos delitos y cómo Argentina llevó a cabo esa criminalización podemos ver una constante que es básicamente el copy and paste copiar y pegar la definición internacional Argentina cree bueno cumplimenta con la obligación internacional pero eso lo que genera son disfuncionalidades al interior del sistema jurídico es decir de la mano de importación de normas jurídicas hay un incremento de las disfuncionalidades en términos de inconstitucionalidad y les cito un ejemplo por ejemplo les cito un ejemplo Viena del 88 dice claramente que los estados pueden de manera alternativa criminalizar o bien la participación la asociación o la conspiración para uno de esos delitos donde conspiración y asociación criminal son dos modelos distintos es decir existe un modelo del common law que es básicamente la conspiración de conspiracy y existe un modelo de asociativo que es el propio del civil law que viene de la asociación de malhechores del código francés que nosotros tenemos como asociación ilícita cuyas características son diferentes ¿qué hizo Argentina? no solamente existía ya la figura de la asociación ilícita que daba cabida también al no tener como finalidad un delito específico sino de manera genérica cubría a los delitos relacionados con el tráfico de tupefacientes no obstante ello sancionó el delito de confabulación en el caso de delitos relacionados al tráfico de tupefacientes o bien a a los delitos previstos en el código aduanero que tiene que ver con el ingreso al país de sustancias estupefacientes es decir el contrabando agravado y ahí vemos que repite esta lógica de no someterlo a un test conforme al sistema de imputación jurídico penal de propio de nuestro sistema es decir hoy por hoy tenemos dando huelgas en la ley de estupefacientes un delito que es la confabulación o conspiración que es propio de otro sistema de imputación y que no resiste un análisis conforme a nuestros principios constitucionales es decir porque es tal el adelantamiento punitivo que propone la conspiración conspiración y básicamente que es el acuerdo de dos o más personas para cometer un delito un simple acuerdo que avasalla el principio de elegibilidad del artículo 19 de nuestra constitución entonces eso es básicamente lo que sucede de la mano de importación de de estas normas internacionales ahora si queremos hacemos preguntas bueno muchas gracias Nicolás yo tengo algunas preguntas pero quisiera abrir primero el juego a quienes están también presentes alguien quisiera hacer alguna pregunta la doctora Pasewells veo su mano levantada es todo suyo dermutece nomás doctor yo considerando el hilo de la exposición y sobre todo pensando en esta última parte donde Argentina no están explicitadas las razones pero uno puede conjeturar al respecto se ha venido a introducir al sistema interno al sistema nacional una serie de tipos como has dicho de copia y pega sin consideración sin mayores consideraciones de los impactos tanto en política criminal como en la cuestión normativa este que generan este tipo de situaciones que llevan en la mayoría de las situaciones coyunturales a problemas de constitucionalidad yo me pregunto ya no desde la perspectiva de los estados en general sino de la Argentina en particular acá lo que no se no se puede determinar por lo menos de una manera razonable son los estándares valorativos considerados considerados para no solamente adherir a esos convenios internacionales y a la prescripción de definir estos delitos que están digamos así estandarizados en los tratados no hay no se advierte no se si en tus investigaciones has podido determinar las razones de esta decisión política de Argentina que está la miramos en un sentido en una línea de tiempo porque no es una cosa instantánea eso en un en un aspecto y en el otro con respecto a si estos 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 pactos internacionales para generalizar el término que definen determinado tipo de conductas delictivas que se presentan con como cierta necesidad de atender a un modo nuevo de criminalidad internacional ¿no? o por lo menos que abarca varios estados por la moralidad de comisión de los delitos etcétera si hay algún criterio o se han elaborado criterios que que puedan o que permitan de alguna forma ver este los estándares que han tenido en cuenta los países al firmar esas convenciones o sea no al firmar al discutir el contenido del acuerdo y cuáles han sido las razones que han tenido si relacionamos esto con tu afirmación de que se ha americanizado este estos delitos que están originalmente contenidos en los tratados en los pactos en las convenciones si no hay una suerte de peso específico fuerte por parte de Estados Unidos o de la comunidad internacional interesada tomemos por caso por ejemplo el lavado de dinero que fija estos estándares y los estados para pertenecer los aceptan incondicionalmente y los receptan sin la prolijidad necesaria para incorporarlos al orden militar respecto a lo primero lo de cuáles son los estándares argentina para suscribir hay que tener en cuenta que estas estos convenios internacionales que surgen sobre todo instancias de Naciones Unidas son instrumentos que tienen una gran adhesión casi la totalidad de la comunidad internacional suscribe estos tratados esto no quiere decir que luego den cumplimiento cabal de esas tratados internacionales en Argentina tiene una política de suscribir tratados internacionales por ejemplo si uno compara Brasil Brasil tiene una política exterior donde es muy reacia a suscribir tratados internacionales entonces Argentina tiene un rol proactivo hay que tener en cuenta que en términos de costo de soberanía siempre estas convenciones internacionales donde hay materia penal es una característica propia de la soberanía siempre tiene mayores resistencias estos tratados a la hora de suscribir entonces lo que se utiliza son distintos grados de compromiso por parte de los estados entonces los estados que negocian estas convenciones internacionales establecen distintos grados de compromiso van a aparecer tipos penales que son absolutamente obligatorios por parte de los estados que deben tipificar por ejemplo la participación en un grupo delictivo organizado artículo 5 de la convención de de Palermo pero el delito de lavado activo lo supedita a la conformidad lo que se conoce como cláusula de salvaguarda a la conformidad con los principios constitucionales y fundamentales del derecho interno y hay otros casos como el soborno pasivo de funcionarios de organizaciones internacionales donde es meramente facultativo entonces para tratar con la finalidad de lograr mayor adición por parte de los estados se introducen distintos grados de obligación ahora bien si los estados cumplimentan o no el caso paradigmático es el de participación en un grupo delictivo organizado o la conspiración en un delito en un grupo delictivo organizado del artículo 5 de la convención de Palermo donde prácticamente ningún estado ayornó sus definiciones o sus delitos asociativos a la convención de Palermo un caso excepcional puede ser España donde a la asociación criminal le sumó el delito de organización criminal pero el resto de los estados siguen operando con las viejas categorías sea de conspiracy o de asociación criminal por otro lado esto de lo que se habla de americanización que yo lo utilizo pero ya se viene hablando desde los 90 sobre todo desde el derecho penal alemán que veían ya visualizaban la influencia del sistema americano sobre todo en la convención de bien del 88 que básicamente fue la política criminal americana contra las drogas cultivista contra las drogas de la política de Reagan ya se empezó a hablar de americanización del derecho penal y si uno entiende que si bien las convenciones internacionales son el producto del consenso terminan siendo el conjunto de pretensiones punitivas por parte de los estados pero hay que desconocer el rol preponderante que ha tenido la agenda internacional Estados Unidos a la hora de impulsar este tipo de acuerdos internacionales visto que el fracaso ante el fracaso de la convención de Viena ya se cambió de categoría ya no se persiguía el delito en cuestión sino a las organizaciones a las organizaciones criminales entonces se varía la política criminal un concepto más amplio más difuso de organizaciones criminales y se pasa a ese concepto de de organización criminal que está reflejado en Palermo que uno puede rastrear ese concepto incluso en la ley rico de Estados Unidos de la década de los 70 pero el rol preponderante de los Estados Unidos en la política criminal internacional no solo se da cuando es parte del tratado sino en otra área que no hemos tratado por ejemplo como el rol activo que ha tenido inclusive en el tratado de Roma que da origen en la CPI si de embargo después no forma parte de la CPI pero eso no lo quita como actuar relevante en lo que se considera como el derecho penal internacional y si vemos por ejemplo uno tiene en cuenta o piensa en Alemania la primera economía europea sin embargo Alemania inclusive en los tratados o en las convenciones de penales de alcance europeo no tiene un rol preponderante entonces en las convenciones seguro si uno analiza el derecho penal europeo va más a un sistema híbridos que son lo propio de los estados continentales de Europa que no siguen la tradición del lateral del litio y Alemania que atrás tiene España Portugal Grecia Austria que siguen la teoría de un mismo sistema de imputación jurídica penal no ejercen ese rol decisivo entonces esta era por ahí mi postura cuando estaban haciendo el postdoctorado es cómo generar una línea imaginó o un muro de contención en torno al sistema jurídico penal de la teoría del delito ante el avance del común y sin embargo hoy soy más escéptico en torno a esa posibilidad de de contener el sistema de imputación sobre todo porque entran a jugar otros factores que no he analizado en esta oportunidad pero tampoco forma parte actual de mi investigación pero es cómo se combina por ejemplo esta internacionalización con modelos de un juiciamiento por jurado donde necesariamente se lleva a una simplificación de los criterios de imputación entonces eso también va a influir a futuro en torno a el sistema de imputación jurídico penal si vamos a sistemas de juicios por jurados los delitos eso también va a contribuir a que haya por así decirlo una simplificación del sistema de la teoría del delito que en este sentido las ideas propias del sistema del common law quizás sean más adecuadas en torno a las instrucciones que uno tiene que darle a los miembros del jurado muy bien ¿alguna otra pregunta? gracias muchas gracias ¿alguien que quisiera revisar otra pregunta? no voy a hacer yo una pregunta bueno yo tengo algunas preguntas Nicolás agendadas la primera es digamos tal vez de alguna manera la respuesta final recién a la pregunta que formuló la profesora Pasewells tal vez la conteste parcialmente pero te formule de todas formas la pregunta es decir ¿cuál es tu opinión de intentos como los de Fletcher? digamos sería una pregunta teórica es decir de claro es decir de que la teoría penal elabore o que todos estos procesos de armonización nos lleven a la necesidad de elaborar una teoría no sé si el término sería una teoría mínima pero una teoría que al mismo tiempo compatibilice la tradición del common law de los sistemas anglosajones y la de la teoría del delito de raíz germánica sobre todo un poco preguntado esto por el visto desde el predominio que aún hoy tiene no sé si es el monopolio pero el gran predominio que todavía tiene en la formación jurídica nuestra la teoría del delito claro me parece eso me parece fantástico el trabajo de Fletcher en términos comparativos y tratar de encontrar un núcleo común entre ambos sistemas toda la elaboración teórica de Fletcher en torno a comparación entre el common law y la teoría del delito sobre todo porque fue el primero que se por así decirlo se sumergió en el derecho penal alemán algo totalmente desconocido para los angloparlantes las obras alemanas no son traducidas al inglés recién en la actualidad algunas sentencias tanto del tribunal constitucional como el Bundesgeridzkoff del supremo tribunal federal están siendo traducidas al inglés eso podría llegar a tener un impacto pero a ver lo veo en términos teóricos estoy a favor pero no creo que funciona en la práctica al menos para el common law porque el common law funciona con otra lógica donde le dan mucha más importancia a los no a la doctrina los libros de derecho penal básicamente son comentaristas ellos son comentatores no elaboran una teoría más allá de una interpretación bastante exegética de los fallos no hay una elaboración teórica de una verdadera dogmática americana entonces tanto los dos que han por ahí avanzado un poco más en la elaboración de un sistema de imputación independiente de la legislación penal han sido Robinson y Fletcher pero uno sigue viendo que el sistema americano se basa en este código penal modelo que ha tenido mucha influencia pero si bien tiene reglas algunas reglas sobre parte general no tiene por así decir una teoría o una parte general no son meras reglas pero eso ha generado una gran uniformidad en los derechos penales de distintos estados y el rol de la jurisprudencia entonces yo no veo que se avance hacia un sistema híbrido de hecho hubo intentos de llegar a sistemas híbridos por ejemplo en los delitos asociativos los delitos asociativos tanto en conspiración como en asociación criminal que son dos delitos que cumplen básicamente una función muy similar en términos prácticos o procesales pero son por su naturaleza totalmente distintos y en este ha habido intentos sobre todo en un ámbito europeo que se ha llegado a un concepto híbrido entre conspiración y asociación criminal pero en la actualidad se volvió a mantener los independientes se partió de que eran delitos independientes en todas las convenciones internacionales se mantiene esa dualidad se ha avanzado solamente por una vía procesal es decir porque a la hora de la extradición se exige la doble imputación y conforma nuestro sistema un delito de conspiración no podría ser imputado en nuestro sistema entonces se hace excepción a la doble imputación y se permite que para el caso de asociación ilícita y conspiración esté acreditado ese requisito y eso se lo ha hecho en el caso de la corte y luego por ejemplo en los tratados de extradición con los Estados Unidos se va a una asociación por la vía procesal pero el único intento que ha habido en materia de que se dio solamente en la definición de organización o asociación terrorística en el ámbito europeo fue como solamente un punto de inflexión y después se vuelve a no tratar de congeniar ambos sistemas sino a mantenerlos divididos y visto desde nuestro sistema es decir el grado de conveniencia que tendría avanzar sobre todo no sé si teóricamente o en la formación porque digamos de los abogados porque pienso en dos en dos dos características digamos primero el estatuto de la corte en el internacional utiliza términos como los elementos materiales del crimen que es propio del sistema francés o del sistema no del sistema alemán es decir no del sistema con el que nosotros nos formamos tradicional y eso ya es derecho vigente porque ha sido aceptado por el legislador argentino es y rige o al mismo tiempo algo que vos planteas en tu en tu ponencia es decir la posibilidad de que a lo mejor Argentina incorpore delitos los delitos de los los liability es decir los de responsabilidad objetiva y el concepto de tipo penal tiene un sentido o el o la importancia que tenía el concepto de tipo penal era porque en teoría era de alguna manera el el reflejo de lo que tenía que tener subjetivamente entonces fuera de la idea de digamos cuando ya se se legilla en cuestión de responsabilidad objetiva la importancia histórica que tiene la noción del tipo penal desaparece entonces cuando tenemos ejemplos como el de la yo no sé en qué medida la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es un caso strict liability o ahí entonces cuando se empiezan como a a legislar esos esos categorías foráneas a la tradición germánica en qué medida eso no impone que por ejemplo en la formación jurídica ya se deje el monopolio de la tradición germánica no porque no sea lo mejor la mejor podríamos llegar a la conclusión de que es la más adecuada la más rica teóricamente pero no capta la complejidad de lo que está vigente en términos de derecho vigente cuando se está en la incorporación pasa por una cuestión de formación que uno está con el chip de esto de la formación germánica y uno enseña derecho penal y aplica el derecho penal si está dividido en algunas universidades facultades de derecho todavía entre derecho no en el caso de UBA pero en otras todavía parte general y parte especial uno siempre hace una dogmática del derecho penal nuclear va surgiendo todo este derecho penal periférico donde viene de otras tradiciones y lo que uno ve lo que yo visualizo todo ahora por ejemplo estaba corrigiendo unas tesis sobre justamente responsabilidad de las personas jurídicas donde tratan de forzar a ultranza las categorías propias del sistema alemán para ver qué respuesta dan a ese fenómeno que es totalmente foráneo entonces no existe un sinceramiento respecto de estas cuestiones lo mismo con estos tipos penales que yo estuve hablando donde si uno empieza a aplicar uno ve que las reglas de autoría participación terminan siendo superfluas en un por ejemplo en un delito de trata de personas donde intervengan varios sujetos con distintos roles uno de ahí deja de aplicar conforme a cómo está enunciado el delito es prácticamente posible que sean partícipes porque en alguna de las acciones por más que sea una acción anterior a por ejemplo la efectiva captación va a quedar sumergida en alguna de las acciones típicas eso lo va a tornar actor entonces toda esa teoría que hacemos en torno a diversos grados de participación en el delito o bien también como vos decías a los elementos subjetivos la tradición del dolor va siendo dejada de lado entonces lo mismo pasa con por ejemplo esta cuestión que no se da o no se enseña en cuestiones curriculares y que es derecho vigente el estatuto de roma donde es otro sistema de imputación es un sistema mixto el cual pero no no da cabida quizás lo que tendría que desarrollarse en el marco de las facultades de derechos es un derecho penal orientado o profundizado o bien como lo ha hecho Alemania en alguna de las facultades ya aparece el derecho penal europeo internacional como un pero ellos tienen ya ese problema del federalismo penal que nosotros nuestro sistema de integración económica está tan atrasado que todavía no nos planteamos la cuestión de qué va a pasar con un derecho penal regional siendo que para nosotros sería inclusive más fácil porque sería una cuestión de derecho comparado porque todos los los estados de la región comparten en el mismo sistema de imputación entonces sería menos complejo pero hacia futuro se va a avanzar en no enseñar solo teoría del delito sino al menos un sistema comparado es a ver como experiencia por ejemplo ahora estoy preparando para una materia que no necesariamente es fundamentos del derecho penal pero para traductores públicos donde hago tengo que hacer esta cuestión de comparación de sistemas penal del common law y cómo trasladar conceptos del common law al sistema alemán y viceversa pero es porque está orientado a traductores públicos pero a los abogados no les enseñamos que existen otros sistemas de imputación de hecho al menos cuando nosotros enseñamos derecho penal 1 hay un punto nomás en una unidad donde bueno hablamos de la evolución de la teoría del delito otros sistemas de imputación teorías totalizadoras y ahí terminó entonces no vemos o sea no 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 incentivamos a los estudiantes tampoco a que indaguen sobre otros sistemas y uno lo ve por ejemplo a mí me pasa que siempre cuando si me toca dar autoría de participación me vienen con categorías propias de el common law que porque ven desde las series entonces te preguntan por qué es el actor intelectual el autor antes del hecho en primero o en segundo grado entonces esos conceptos están dando vueltas en el sentido común sin embargo nosotros no los procesamos y no hacemos esa actividad de comparativa gracias tengo tengo una pregunta más pero creo que Juan Jiménez quería hacer una pregunta Juan te escuchamos estás muteado ¿cómo le va profesor? buenas tardes ¿qué tal? nada primero me pareció muy interesante el artículo me parece que trabaja un montón de problemáticas que hace tiempo por lo menos a mí me da bastante inquietud nada más que una pregunta por ahí es una apreciación en torno a lo que ustedes también estaban lo que estaban viendo recién y lo que estaban hablando con el es la cuestión de voy a tomar un concepto bastante digamos tradicional ya en la teoría del derecho penal alemán que es el concepto que plantea Jacobs de identidad normativa que de algún modo es uno de los conceptos que primeramente se me vino a la mente cuando leí en su artículo que usted habla de que bueno nosotros de algún modo estamos pensando en un derecho penal cuando hablamos de que por un lado el derecho penal es un reflejo de la soberanía del Estado y por otro lado sería un reflejo de la cultura del Estado de la cultura que compartimos todos nosotros de algún modo el concepto de identidad normativa lo que plantea a mi entender me parece es un concepto muy difícil es que todos nosotros compartimos como comunidad determinados valores que se ven reflejados en el sistema penal ahora atento a digamos como un reflejo de la globalización podemos entender que la comunidad internacional de algún modo en determinadas cuestiones tiene una identidad normativa si no sé si en este sentido digamos la idea de un tratado internacional que refleje las problemáticas que los distintos estados parten creen o quieren contener es una forma de entender que ahí existe una internacionalización de esa identidad normativa del mismo modo y trayendo a colación lo que ustedes decían recién me parece digamos en términos académicos científicos de la ciencia del derecho digamos un avance muy importante tratar de justamente armonizar los sistemas tanto anglosajón por un lado como el sistema germánico eso por un lado me parece que también sería de algún modo un reflejo de identidad normativa digamos tratar de armonizar el sistema atento que me parece que si estamos compartiendo los valores sobre las formas o los delitos hay que perseguir por qué no intentar compartir determinadas estructuras o sistemas que permitan perseguir esos delitos y atribuir responsabilidad por esos delitos creo que DAF tiene un concepto similar de identidad normativa pero no estoy muy seguro eso por un lado y por otro lado le quiero hacer una consulta respecto a yo estuve viendo también su artículo me trajo a la mente algunas recomendaciones de las recomendaciones generales del comité de la CEDAW que tiene la CEDAW tiene estándar constitucional respecto a a cómo se deben valorar o cómo los jueces deben interpretar las normas atento a los estándares que prevé la CEDAW de derechos de protección de los derechos contra la mujer de protección de los derechos de la mujer en una de esas recomendaciones dice los estados parte deben asegurarse de que los tribunales apliquen el principio de igualdad tal como está anunciado en la convención e interpretar la ley en la mayor medida posible de conformidad con las obligaciones de los estados partes en virtud de la convención ahora bien yo me pregunto entonces dentro de los actores que usted plantea en el artículo como actores de la armonización los jueces serían actores parte dentro de la armonización digamos de la internet como reflejo de la internacionalización del derecho penal no serían algunas de estas normas por ejemplo esta que acabo de citar de algún modo no interferirían dentro de una división de poderes porque decir los estados deben asegurarse como los jueces deben interpretar las normas jurídicas digamos ¿quién debe encargarse de asegurar como los jueces deben interpretar determinadas normas jurídicas? eso me hace un poco de ruido nada más como un digamos un problema que yo veo de algún modo algunos si bien esto no sería un hard law sino un soft law algunos de estas intromisiones me parece a mí del derecho internacional dentro del derecho interno y la problemática de tratar de de homogenizarlo sí primero lo primero lo de la identidad normativa o lo de que los antiguos alemanes ese concepto de Jacobs llamaban la la vinculación del derecho penal a la cultura era como este concepto que servía de escudo a la importación de normas penales pero de la mano de la globalización surgen problemáticas que sobre todo de los transnacionales es decir aquellos delitos que se cometen en varios estados o a través de varios estados donde no hay una jurisdicción que resuelva la problemática porque en el caso del delito internacional tenemos a la CPI un cambio en el en los delitos transnacionales una de las características además de la que no son self-executing es decir que son directamente operativos son delitos directamente operativos sino que los estados deben tipificar de otro lado está que no existe una jurisdicción entonces ¿qué hay que hacer? los estados tienen que armonizar esto no quiere decir que vayan a un sistema único o de integración o una homogeneización sino que la armonización es eliminar determinadas fricciones entre las legislaciones para evitar lo que se conoce como paraísos jurídicos penales es decir que una conducta sea lícita en un estado e ilícita en otra entonces esto generaría si hay demasiada o que haya demasiada disparidad por ejemplo que sea un delito leve en un estado y un delito grave en otro esto generaría la imposibilidad a la hora de la cooperación judicial de la extradición porque es uno de los requisitos de la extradición entonces toda esa teoría que se hablaba de la vinculación de el derecho penal a la cultura en cierta medida se agua cuando se trata de estas problemáticas internacionales entonces de la mano de estas problemáticas internacionales se surgen estos nuevos delitos que atienden hay que tener en cuenta que atienden a necesidades tácticas es decir surge la problemática existe una problemática el tráfico de estupefacientes o la cantidad de personas y se le da una respuesta de índole práctica punitiva no hay demasiada teorización en torno a esta cuestión es decir los estados acuerdan punir y ahí en eso resuelven la problemática y siendo la segunda en torno a el factor armonizador que tienen organismos internacionales o tribunales internacionales también está el caso de las sentencias y cuál es el valor de las sentencias de la por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la influencia que ha tenido tanto la Comisión como la Corte en la interpretación de la de la norma local por ejemplo en materia procesal según montón la influencia como en el caso de la Corte Interamericana ha ayudado a la armonización de la legislación procesal sobre todo por ejemplo que se entiende por debido proceso plazo razonable cuestiones que en esas cuestiones ha tenido mucho influencia respecto a el valor que tienen esas interpretaciones ahí está toda la cuestión ahí es un punto de conflicto es el qué valor dar a a esta es una mera regla interpretativa soft law es mixed law o los estados deben estar obligados a aplicar la ley conforme a la norma internacional esa es una discusión que no está cerrada de hecho la propia jurisprudencia de argentina ha ido variando que primero daba cabida a interpretar conforme a lo que establecía la corte interamericana y luego no o sea argentino no en determinado momento en varió la jurisprudencia dice no tiene ese valor y no es una cuestión que no está saldada gracias bien creo que había levantado la mano María Teresa hoy y luego tengo al doctor Daniel Gómez María Teresa no no que que pregunte nomás el doctor lo mío era más una curiosidad que que algo por ahí más profundo bueno voy con Daniel Gómez y voy contigo después Daniel Gómez está muteado tiene que desmutearse no lo digo no es una pregunta porque yo estoy aprendiendo con con ustedes simplemente un pedido disculpas como podrán apreciar yo estoy en medio de un cordero y encima me estoy quedando sin batería entonces yo quiero seguir aprendiendo quiero seguir escuchando la la disertación y los los aportes que hace el distinguido profesor pero simplemente me disculpo si por ahí me salgo del de la reunión no le será imputada digamos agradezco nuevamente la participación de todos simplemente una buenas tardes María Teresa sí retomando un poquito esto que vos planteabas Hernán sobre la formación de los profesionales o sea de los abogados hace un tiempo yo tuve que hacer un trabajo sobre internacionalización del currículum de abogacía y me encontré por ejemplo con que los abogados ingleses son los que mayor grado de expatriación tienen en el mundo es decir se forman en Inglaterra y prácticamente pueden trabajar en cualquier parte del mundo entonces un poco mi consulta era independientemente digamos de si era el sistema sajón europeo continental etcétera o sea adquieren evidentemente la formación una flexibilidad que les permite operar prácticamente en cualquier parte del mundo entonces mi consulta no sé si vos tenés por ahí conocimientos sobre cómo es la formación del abogado en el Reino Unido pero mi pregunta era esto podría tener que ver con una cuestión esencialmente de formación o sea de internacionalización del currículum o el sistema sajón de alguna manera genera algún grado de flexibilización que permite después trabajar operativamente con digamos distintos sistemas normativos a ver la experiencia que tengo es haber trabajado en cátedras en Alemania y conforme a trabajar lo que sería acá derecho penal 1 parte general cuando estaba haciendo el doctorado trabajaba en una cátedra y teníamos estudiantes del Reino Unido porque en esa época seguía siendo parte de la Unión Europea se da mucho esto de los Erasmus entonces parte de su un año un semestre cursan materias que son totalmente reconocidas en otros sistemas y los tanto irlandeses como británicos ingleses cursaban derecho penal 1 pero cursaban conforme a la normativa alemana no había un intento de compartido de hacer comparación o que ellos trabajen su propio sistema o estudian su propio sistema y lo vayan comparando con el sistema alemán no se le daba derecho penal alemán ellos hacían algún esfuerzo por tratar de compaginarlo con su propio sistema le costaba un montón porque no tenían no tienen la tradición de de la ley escrita se trabajaban cuando yo me acuerdo que los JTP les preguntaban cómo trabajaban ellos las otras materias y trabajaban mucho con el sistema del antecedente o de estudiar los casos y aplicar los casos pero lo que se ve mucho no a nivel de grado si es esta internacionalización a nivel de posgrado sobre todo en materia de derecho procesal penal donde tanto alemán hay un montón de alemanes que van a hacer al Reino Unido maestrías o doctorados en derecho procesal porque el ámbito alcance del derecho ellos no tienen tampoco esa división entre derecho procesal y derecho material sino que es un sistema más compacto y el ámbito de de influencia del derecho inglés o el common law es mucho más amplio que el del derecho alemán entonces le permitía a partir de una maestría o un doctorado en derecho en estudiando el derecho británico tener un ámbito de aplicación práctico salida laboral mucho más amplio que se quedaban con el derecho alemán es porque el ámbito de influencia el common law es más es más amplio entonces eso es la colonización básicamente la colonización inglesa ha sido más amplia y eso repercute hoy en día y a nivel de grado está el sistema de hoy al nivel europeo de Erasmus el que es el sistema de de Boloña que son el grado es el grado que debería ser revalidado en otros estados equivalentes sin embargo en el ámbito de derecho todavía tiene bastantes resistencias para que se le reconozca 100% una carrera de derecho cursada en un estado que puedan ejercer en otro sobre todo porque no existe unanimidad en torno a los estados de cuál es el órgano o la institución habilitante es decir quién habilita a ejercer la profesión sobre todo si no piensa en una como abogado litigante y en por ejemplo en Alemania es el estado federado el que otorga lo que sería el segundo examen que es el que te permitiría litigar entonces no es tan fácil lo que sí pueden hacer es trabajar en ámbitos vinculados al derecho en otros estados pero no el litigio si uno empieza estrictamente en un litigio sigue siendo bastante complicado para los para los abogados poder ejercer en otro estado no así ejercer otras funciones vinculadas al derecho sobre todo por ejemplo investigación y docencia eso sí se ve mucho la internacionalización muchas gracias contesté la pregunta me queda la duda nada más por lo que me dice me inclino más hacia la formación hacia una formación más internacional en el currículum digamos y no a la formación internacional también la veo por ejemplo en la formación alemana o en cualquiera desde la integración europea cualquier universidad tienen cualquier facultad derecho tiene una mirada de primaria del derecho internacional y luego cómo eso se recepta en el derecho interno no nuestra lógica que analizamos directamente el derecho interno después vemos si existe alguna norma de derecho internacional en el cual ejerce influencia sobre el derecho interno pero nuestra lógica al menos formación como abogados todavía estamos formando la lógica del derecho nacional ellos ya operan las nuevas generaciones operan con lo que vos decís de una formación más de perspectiva internacional de conocer estándares y luego bueno ver cómo varía poder hacer derecho comparado cómo varía en otros sistemas eso sí muy interesante gracias doctor Sazón usted quería hacer una pregunta tiene que desmutearse y lo escuchamos ahí estamos gracias profesor mucho gusto profesor un gusto conocerlo me gustaría saber su opinión sobre esta reflexión que me genera este diríamos esta cuestión que tan inteligentemente usted plantea este proceso de internacionalización que en los últimos tiempos se ve quizás más desarrollado por una parte podría establecer alguna pauta de distinción o diferenciación entre lo que es la necesidad de internacionalizar la comisión de ciertos delitos por ejemplo las cuestiones vinculadas al tráfico de estupefacientes las cuestiones referidas al lavado de activos las cuestiones vinculadas al financiamiento del terrorismo internacional en los cuales posiblemente los países centrales tengan un especial interés en que incluso los países periféricos criminalicen estas conductas o estos comportamientos para que a su vez también en los países periféricos no se constituyan digamos centro de comisión de estos delitos que posiblemente terminan afectando al centro de los países centrales y un proceso también de internacionalización entre comillas de compatibilización de dos sistemas que posiblemente respondan a historias y a tradiciones diferentes como es el sistema continental y como es el sistema anglosajón y que a su vez en lo que respecta incluso a nuestro país particularmente yo noto que se da una cuestión que inclusive le adosa un elemento muy particular que es la fuerte intervención o el fuerte reconocimiento a la intervención de la víctima en los procesos judiciales o en los procesos penales que incluso lleva a generar transformaciones muy importantes en institutos que en el derecho argentino fueron sancionados quizás con un sentido y que actualmente son interpretados con un sentido sustancialmente diverso pienso por ejemplo en la suspensión del juicio a prueba que incluso si uno lee los antecedentes de este instituto e incluso sus distinciones o sus diferencias con la diversión del sistema americano puede advertir que es un instituto que estaba o está orientado especialmente no solamente a los delitos de menor cuantía sino aquellos delitos que se producen en el ámbito intrafamiliar por ejemplo entre las parejas y que hoy en la Argentina más bien existe sobre la base de ciertas convenciones vinculadas a los derechos de la mujer una interpretación de parte de los tribunales más bien orientadas a considerar que sobre la el deber que tienen los estados de garantizar la penalización de esta clase de hechos esta clase de delitos quedarían necesariamente erradicados de la posibilidad de la aplicación de este instituto en mi opinión posiblemente claro cuando el legislador se adhiere a un conjunto de convenciones que posiblemente también están pensadas en sistemas de imputación diversos a los que nuestra tradición está me parece más orientada que el sistema continental entonces me parece que se van generando situaciones de una bastante o extrema inseguridad es decir un sistema de imputación donde finalmente ni siquiera los operadores jurídicos saben claramente cómo se debe imputar y qué se debe imputar e incluso retomando un poco las cuestiones que planteaban los colegas y los asistentes respecto a la formación de los abogados que es una cuestión que a mí particularmente me me llama digamos me interesa especialmente en los últimos tiempos por ejemplo nuestra facultad cátedras de derecho penal que desarrolla una enseñanza del derecho basado en sistemas continentales de una estricta aplicación y rigurosa aplicación de sistemas dogmáticos y enseñanzas del derecho procesal que van orientadas a las prácticas anglosajones entonces no sé si eso lejos de generar una idea de armonización no termina más bien generando una cuestión de una enorme complejidad y de entendimiento de cómo se debe finalmente establecer un sistema de imputación si respecto de esta cuestión de ahora del rol sobre todo de la víctima y sumado a eso no solamente la víctima sino también conforme a otras convenciones internacionales como puede ser de Belén do Pará el rol de bueno la situación de vulnerabilidad y el rol de la mujer y las cuestiones de las interpretaciones conforme a la perspectiva de género qué impacto tiene esto sobre todo en el proceso y en las procesales ha sido ha cambiado un montón sobre todo por ejemplo en la Argentina podemos ver que sistemas o códigos procesales como puede ser el de la provincia de Santa Fe modificó y ahora todo acto procesal requiere de la participación de la víctima se lleva a excesos donde la cuestión de la víctima el rol de la víctima si bien está reconocido es más una cuestión que está reconocido por normativa internacional en ese particular en ese particular cuestión no tiene que ver tanto el derecho americano porque el derecho americano en ese sentido es el fiscal el que tiene el monopolio de la acción y puede asistir y en caso de que decida no imputar la víctima no puede ejercer nunca un rol de expresante ahí no se ve el rol del sistema americano pero sí lo que se puede ver es mucha influencia no del sistema procesal americano pero sí de la criminología sobre todo a través de de una nueva criminología crítica en los cuales aparecen estas cuestiones de reglas donde de interpretación determinados delitos donde se hace o se deja de lado el principio de igualdad de discriminación positiva a la hora de interpretar la norma por ejemplo básicamente se da en cuestión de esta interpretación conforme a la perspectiva de género y ahí vemos que una idea básica del sistema como sobre todo el sistema del derecho penal era la igualdad donde no se podía hacer no se podía hacer excepción o un principio de igualdad ante la ley hoy vemos como empiezan a proliferar interpretaciones de de la norma penal en los cuales se hace lugar por ejemplo a la situación de vulnerabilidad de la víctima o la perspectiva de género donde por ejemplo en función de la interpretación de género se cambian las reglas básicas de la legítima defensa por ejemplo empezamos a ver fallos de hecho ahora había uno de provincia de Buenos Aires donde desaparece la agresión actual es decir casos donde la víctima la víctima mujer o la agresora en este caso mata al marido dormido donde no se da el requisito de la agresión ilegítima pero se interpreta la agresión ilegítima fundado en esta violencia de género bueno eso yo o sea ya escrito antes sobre este tema hoy no quizá vuelva a futuro a trabajar sobre sobre la cuestión del derecho penal y sobre todo lo trabajé desde una postura kantiana esta idea de que la igualdad ante la ley deriva de la dignidad de las personas y que las personas son tienen gozan de la misma dignidad sea hombre sea mujer e inclusive la normativa internacional sobre todo que existe tanto la convención de Naciones Unidas como la convención Belén do Perá en ningún momento hablan de una mayor protección penal para la víctima mujer sino que dicen que no deben discriminarse no se puede explicar el derecho penal de manera discriminatoria entonces tenemos por ejemplo la agravante de género la supuesta agravante de género el femicidio donde yo trabajé ese tema donde si la víctima es mujer tiene un plus de protección respecto de un caso de en el cual la víctima sea un hombre o otro supuesto el caso de parejas homosexuales donde son dos mujeres en ese caso conforme al tipo penal no se aplica la agravante de género entonces pero el problema es que se va se va hacia una tendencia a a esta cuestión de incluir la perspectiva de género sobre todo se se enseña no solamente en derechos procesados sino también en otros ámbitos como el derecho de familia donde hay mucha influencia de de esta cuestión de una regla interpretativa porque en última instancia no existe ninguna categoría que la abarque sino es como uno interprete la norma pero yo soy bastante reacio a dar cabida a estas cuestiones en materia de derecho penal esa sería mi opinión o sea puede ser que sea entiendo que no haya más críticas a estas cuestiones por parte de los penalistas porque muchos de los penalistas son funcionarios judiciales o son o son jueces y una interpretación donde hicieran lugar a una inconstitucionalidad por ejemplo de la agravante de género implicaría directamente un jurídico enjuiciamiento pero en mi caso como no estoy en otro ámbito por ahí puedo darme esas licencias y decir que estoy en contra tanto del rol preponderante que se le da el exceso rol que se le da a la víctima en el proceso que interfiere en el proceso cuando todos quieren ir hacia un modelo sobre todo en lo que hace al proceso penal hacia un modelo americano en torno a modelos acusatorios en los cuales la víctima tiene menos intervención que en nuestro sistema procesal sobre todo porque considero que es el estado el que tiene el monopolio de la acción penal es el que tiene el derecho a punir es el estado no estoy en contra en que la víctima tenga un rol coadyuvante o de un crezante adhesivo pero no la idea de como aparece ya en muchos sistemas procesales de la provincia la querella autónoma o la intervención o que tenga la aceptación de la víctima en figuras por ejemplo como el rol de la víctima en la suspensión del juicio de prueba por ejemplo Gracias profesor Muy bien ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una más que es ¿en qué medida la sería la pregunta sería ¿en qué medida porque creo que planteabas en el paper y en tu exposición que no digamos las convenciones no no se meten con los sistemas de imputación digamos que los sistemas de imputación no son legales son criterios teóricos que se aplican para aplicar esas reglas legales ¿en qué medida indirectamente al tipificar en las convenciones delitos de pura actividad o delitos de peligro no hay una influencia sobre los sistemas de imputación es la respuesta tal cual eso porque si bien solamente sería la definición delictiva o sea la misma definición implica intervenir en el sistema de imputación por ejemplo si la misma definición en un montón de o varias actividades es un delito de mera actividad de peligro e intervienen multiplicidad de acciones típicas todo lo que sería los diversos intervinientes en el hecho delictivo quedan abarcados en el concepto unitario de acciones no el avance se da por la misma definición la misma definición lleva a que un determinado modelo de imputación se filtre en nuestro sistema bien gracias nuevamente alguna otra pregunta alguien quisiera formular o liberamos al profesor Cordini yo tengo una pregunta respecto de lo que acaban de decir y de vuelta desde la más absoluta ignorancia se ha estudiado o se ha evaluado por ejemplo la eficacia de esta filtración por ejemplo en el sistema digo independientemente de que ocurra o no la filtración que usted menciona tal vez pueda tener un sentido en otorgarle más eficacia o no no lo sé el problema es que el mismo concepto de armonización deja de lado la cuestión de la eficacia de los sistemas es decir porque a ver los estados obligan a definir o establecer esos delitos pero esos delitos son introducidos en lo que serían sistemas de imputación diversos que son como sistemas de reloj diversos ahora cómo funcione un delito o ese delito en uno y otro sistema no es una cuestión que que atañe a estas convenciones internacionales estas convenciones a la hora o al menos aquellas convenciones que tienen que hacen una revisión del tratado es decir que ven en qué medida cumplimentan con el delito en cuestión por lo general se basan en primero en determinar si el estado tipificó o no el delito y cómo está tipificado si guarda la correlación con la definición internacional y luego a veces depende del sistema del sistema de evaluación miran lo que ven es el grado de sanción que tiene ese delito es un cuantitativo en torno a la cantidad de sentencias que hay respecto a ese delito sobre todo el delito de trata de personas por ejemplo la Secretaría de Estado de los Estados Unidos lo que ves cuántas sentencias en materia de trata de personas hay en la República Argentina no solamente cómo está definido sino el grado de no entran en otras cuestiones más de índole cualitativa y esta cuestión de la eficacia es una quizás sea la pregunta central es decir porque uno obtiene se tiende a pensar que por la mera introducción de determinados institutos o ya sea tipos penales o bien también porque hay también institutos procesales esos institutos procesales van a tener un determinado grado de eficacia que después en la práctica no sucede por ejemplo estoy pensando en los institutos procesales que se prevén la la convención de bien en el 88 contra el narcotráfico donde aparece la figura de el agente provocador la gente encubierto que pueden tener otra un alto grado de eficacia en el sistema americano que se sirve de esos institutos donde en nuestro sistema incluso durante mucho tiempo se ha debatido sobre su constitucionalidad o no pero no hay una cuestión de eficacia en torno a los la norma internalizada eso ya no queda no es una cuestión que sea objeto de la armonización penal la armonización penal se quedaría en esta cuestión de evitar que existan paraísos jurídicos penales es decir que en todos los estados que suscriben esa convención esa conducta sea considerada ilícita después no es una cuestión que una porque por ejemplo Palermo no tenía un sistema de revisión no contaba con un sistema de revisión y por ejemplo como yo les dije en el caso del delito de lavado activos la presión para Argentina para que adapte su normativa a lo establecido por Palermo se dio a través de otro organismo que es el GAS de una manera indirecta hizo esa cuestión y de hecho en las observaciones por ejemplo esto de la eficacia de que man introduce por ejemplo cuando Gafi tiene un doble sistema primero hay una auto evaluación por parte del estado después una evaluación por pares y evaluadores la evaluación de pares por ejemplo las observaciones que le hacían a la normativa argentina en torno a los activos por ejemplo que no ponía ni la tentativa ni la participación que conforma nuestro sistema son reglas de la parte general lo que pasa que se limitaron a leer el tipo del 303 y que conforma la técnica y toda la técnica americana ellos en cada uno de los tipos de directivos reproducen las reglas de participación y se admite no tentativa que básicamente por eso entonces hicieron una mera lectura de ese artículo y calificaron o observaron a la Argentina una cuestión básica como que es que la autoría y la participación son y la tentativa en nuestro sistema son reglas de la parte general que no hay que introducirlas pero siendo la eficacia no hay una cuestión de valoración porque sería una evaluación cualitativa no hay doctora Pasewells creo que tiene una pregunta está muteada volviendo a a lo que se estaba dialogando quiere decir que el problema de la armonización reviste una complejidad tal que requiere de la atención de una cantidad de cuestiones y dimensiones porque si bien no hay criterios predeterminados o pueden compartirse estándares de valores el problema básicamente en la armonización radica en la posibilidad de que en el orden interno y ya es un problema de validez en el orden interno se ven las condiciones de posibilidad de poder incorporar al sistema nacional ese tipo de tipos delictivos por ejemplo con las características que vienen que están tienen una fuerte impronta del common law que para nuestro sistema le genera una serie de problemas de coherencia interna porque la mayoría de los problemas acá parecieran plantearse o aparecer cuando hay un control de constitucionalidad exacto claro exacto uno la armonización lleva a es un sistema imperfecto porque nunca lleva a la integración de los sistemas por más que todos los estados en un caso hipotético sancionen el delito se criminalicen el delito de manera idéntica a como lo hace la normativa internacional aún en ese caso operan condiciones del derecho interno que los hagan funcionar de manera distinta entonces lleva necesariamente a que el funcionamiento sea disimilio y a eso se le suma esta cuestión que a mano de importación de normas internacionales hay un aumento de las disfuncionalidades en torno a la constitucionalidad sobre todo porque por ejemplo en estas convenciones aparece mucho la recomendación si bien no de manera estrictamente obligatoria pero que se una por ejemplo los actos preparatorios donde es un avance en nuestro sistema la punición de actos preparatorios que si bien hay determinados delitos donde los actos preparatorios son independientes son penados como delitos independientes son la excepcionalidad pero se da ese caso o el que yo les hablaba hoy de la confabulación o la conspiración en el caso de la ley de estupefacientes ahí vemos como ahí se da un claro ejemplo de inconstitucionalidad de una norma importada se cumplimentó inclusive no en la formulación originaria no aparecía la el delito de confabulación y una reforma de la ley de estupefacientes se cumple con esa idea de introducir la conspiración para el caso de narcotráfico donde avanza en torno a el principio de lesividad la complejidad es además porque los que tienen el control de constitucional siguen siendo los estados no es el caso de la CPI donde hay una jurisdicción internacional en este caso estamos hablando de delitos donde van a ser aplicados por jueces nacionales no hay en este caso un juez internacional ya sea que actúe como primera instancia como instancia revisora eso no se ve con relación a esto frente a la situación por ejemplo que el estado no es que incumple pero el estado tiene que buscar la coherencia interna o sea incorporar estas prescripciones internacionales y se ve frente a esta dificultad de que incorporar ese tipo delictivo en las condiciones establecidas por el pacto o el tratado o la convención le genera un problema interno ¿de qué manera lo resuelven? eso depende también de la capacidad que tenga el estado porque a veces las presiones como decimos la sanción no es de tipo la sanción ni por incumplemiento muchas veces viene de la mano de organismos ajenos a la convención de Naciones Unidas que pueden ser organismos internacionales de crédito o calificaciones y por ejemplo le doy un ejemplo el caso de Alemania cuando se discutía esto del lavado de activos y las remuneraciones y Alemania ¿por qué hacen caso al Gafi? ambos bueno pero es Alemania puede darse o sea Alemania puede darse el lujo por ejemplo de suscribir la convención contra la tortura y decir bueno nosotros suscribimos la convención contra la tortura pero no introducimos el tipo penal de tortura porque conforma nuestro sistema interno la tortura es una lesión psíquica y nosotros el delito de lesiones incluye lesión psíquica y ya tenemos este tipo penal y ya está cumplido bueno pero otros estados no tienen ese grado de soberanía o independencia para poder decir o plantarse y decir dar por cumplimentado esa obligación internacional entonces ¿qué pasa con Argentina? Argentina o casualidad cuando quiere ingresar a distintos organismos internacionales empieza a reproducir la normativa internacional de hecho los mismos funcionarios o sea de donde surgió el proyecto por ejemplo siendo el caso específico de responsabilidad penal de las personas jurídicas que había sido a instancias del gobierno anterior donde tanto la oficina había trabajado la oficina anticorrupción como el ministerio de justicia donde ellos se vanagloriaban de cumplimentar con lo que le exigía la OCDE para ingresar en esa cosa donde en ningún momento no existe en las obligaciones internacionales ninguna ninguna dice que es absolutamente obligatorio sancionar penalmente a las personas jurídicas no justamente existen las cláusulas de salvaguarda donde tranquilamente lo pueden hacer por la vía civil o administrativa bueno pero ahí vemos como la presión de organismos internacionales juegan para que un estado como sea Argentina vaya en determinado sentido y otro estado como puede ser alemán en estado X con otra economía puede darse el lujo de no cumplir con esos requisitos ahí pasa también por presiones de tipo políticas claro son relaciones de poder probablemente que están influyendo muchas gracias de hecho tomando esto justamente esta pregunta era porque cuando reformulé el proyecto de carrera en una primera formulación del proyecto operaba desde la lógica del abogado y la interpretación de las normas como las obligaciones internacionales pero me faltaba la dimensión de las relaciones internacionales y la teoría política es las relaciones de por ahí cuáles son los actores entonces a la investigación le tuve que sumar cuáles son los actores intervinientes y qué manera interfieren en la armonización muy bien alguna pregunta más alguien quisiera hacer algún aporte bueno de lo contrario damos por terminado esta jornada muy provechosa le agradecemos muchísimo al profesor Cordini por su exposición y cómo ha contestado las diferentes preguntas a todos los asistentes y a quienes han preguntado Daniel Gómez creo que tiene ahí la mano levantada perdón estoy viendo por el aplauso virtuales perfecto aplauso virtuales muchas gracias por la invitación ha sido un gusto poder discutir sobre estos temas que me toca investigar y bueno estoy a su disposición para cuando me necesiten que me escriban cualquiera que tenga dudas así que estamos en contacto y que tengan perfecto muchísimas muchísimas gracias hasta luego a todos hasta la próxima gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias 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 por ver el video.